Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente aunque yo lo intente Sé que soy unas horas de más el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir, me armé de valor, ya yo no quiero verte Y si quieres amor te trae, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres vete A cambio vete De despertar en mí, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que yo estoy en tu cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que yo estoy en tu cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De que seas mía completamente Que sea solo mío tu querer ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Yo no puedo permitir que te vayas por ahí Y regreses cuando quieras No lo voy a concebir ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Sé que no podré borrarte de mi mente Pero yo no quiero ser de ti un juguete ¿A cambio de qué? Tú quieres todo a cambio de nada Así no se puede ¿Y si no quieres beber? ¿Y si no quieres beber? ¿Y si no quieres beber? ¡Gracias! No quiero, no puedo, no debo hacer de ti un juguete Tendrá que ser así, si no me quieres meter Amor a mitad, conmigo no va, me duele decirlo, pero es la verdad Tendrá que ser así, si no me quieres meter Si no puede ser así, rompamos el compromiso ¡Gracias!